Cerca de ocho meses en funciones dentro de este nuevo período administrativo de la Municipalidad de Otavalo, Mario Conejo, en calidad de alcalde, hizo un recuento de cómo entregó la administración, recibió y los cambios realizados. En el año 2000, el presupuesto municipal era de 1.800.000 dólares. De ese 1.800.000 dólares, casi el 80% se iba en gasto corriente. Por lo tanto, usted tiene ahí una institución sin capacidad de promover el desarrollo. Por eso, durante las pasadas administraciones, buscó elevar el presupuesto y disminuir el gasto corriente, lo explicó la autoridad. Y al 2014 llegamos a un presupuesto de 38 millones y medio de dólares anuales, y en el gasto corriente, el 21%. Luego, al ganar las pasadas elecciones, recibe un municipio con un presupuesto reducido, pero con un aumento de personal, lo enfatizó. Volvemos después de cinco años y nos encontramos con un municipio que ha visto reducidos sus ingresos, su presupuesto, alrededor de los 26 millones de dólares. Y sin embargo, el gasto había aumentado en un 60%. Parte de cómo se ha inflado, digamos, el gasto corriente es de personal. El personal que nosotros dejamos en el año 2014 fue de 480. Este municipio llegó a tener 1.200 más o menos en los últimos cinco años. Una de las alternativas para equilibrar los gastos y contar con mayores recursos económicos para la realización de obras en el Cantón ha sido la reducción de personal. Hasta ahora hemos desvinculado a 240 más o menos. Pero hay otro grupo que también es numeroso, pero que desde el punto de vista legal resulta más complejo. Pero yo creo que tenemos que propender a que el municipio cuente con un recurso humano necesario. Existe igual número de trabajadores que están a la espera de ser desvinculados. Sin embargo, busca ejecutar obras de la ciudad que generen puestos de trabajo. Bueno, legalmente, como le digo, si yo pudiera, desvincularía alrededor de unas 250 personas más. Pero en la medida que el municipio recupere capacidad de inversión es que puede hacer las obras para dinamizar la economía.